¡Suscríbete al canal! 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 Un poco lenta la animación de curarse Pero bueno ¡Olé! ¿Qué hay ahí arriba? Hay como tres cosas ahí Brain imprint A ver Dice una copia virtual De una mente orgánica ¿Y eso qué diablos es? ¿El mapa? No No sé lo que he recogido ¿Qué es eso de allí? Hola Un droide de servicio Droid, necesito que Necesito saber En qué sector Trabaja Wendy Mikono Trabajada Me voy a llamar Blink Ok, Blink ¿Puedes decirme dónde está Dónde trabajaba Wendy Mikono? No lo sé Detrás de mí El otro sector No sé qué Hay que romper eso El disparo No tiene como poco rango Pero a la vez demasiado Ah, se abre cuando le disparas O sea, el arma llega Más rango del que parece Ok Pero este camino Tengo el otro también De abajo ¿Qué es esto? Marca que arriba hay algo Mira, puede que haya algo Arriba allí también Bienvenido a mi tienda Ah, con la materia roja Compro todo esto Vale, necesitas Tres containers Spark Para crear Un núcleo Spark adicional ¿Aquí hay algo? Hmm Ahí hay algo, eh Hay algo ahí debajo Fijo 100% No puedo reventarlo todavía Buena, Heria Buen trabajo What? Vale, lo que pasa es que Ir por aquí así Es casi mapa Mira, hay una cápsula ahí Amarilla Ya está de servicio Vale Offline Me falta alguna habilidad Eso está claro, eh Poder romper cosas O saltar más alto Algo me falta Bueno, no puedo pasar ¿Y por aquí? Tampoco Eso es una entrada Vale Demasiados caminos ¿Verdad? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Esta es mi nave? Ejectando core Eh, núcleo ¿Eh? ¿Eso es el mapa? El mapa, bebé ¿Qué es esto, coño? Colocar un ping Pero qué clase de mapa es este No me jodas Ah, vale Me gusta el mapa Me gusta el mapa Úsalo para reparar Fusil, cajas, no sé qué Vale Está lindo Está lindo el mapa, eh Míralo, está muy lindo ¿Hace daño esto? Hace daño Me parece que romper eso, tío ¿Y esto? Ah, vale Ah, los fusiles amarillos Son para poder abrir puertas Entiendo Cantidad puertas Coño ¿Esto es un amente colmena o qué? Debe ser el que estrelló En la superficie Vale Vale, esto me recuerda mucho al... Al papá oruga En el Hollow Knight ¿Os acordáis? Que le ibas extrayendo las orugas Lo vi, tío Lo vi, lo vi Lo vi brillar A este le vas trayendo las orugas Bueno, a este le vas trayendo los núcleos verdes esos Ok Buenas, Heria No puedo mirar hacia abajo con el joystick, eh No me deja el juego Me gustaría que me dejase, la verdad Me gusta que haya muros que se puedan romper Eso me mola, tío Eso te hace preocuparte más por la exploración Y tener mucho más Ojo a visor ¿Sabes? A cualquier detallito Vale Estación de esta Dinerito Por aquí abajo nada Cuando guardas Se recuperan los enemigos Vale Lo típico Por aquí no he ido No he ido por muchos sitios, eh Defile Sentry ¿Esto es un boss? Coño, me queda encima Que si me toca ganar el cerebro Lo sé Bueno Ahí parece que le hago daño, ¿no? Vale Sí que le hago daño, sí Sí que le hago daño, sí ¿Ya está? No, no me he complicado Bastante original la forma que tiene de darte su poder, ¿no? Transmutación detectada Permite que algunos bloques inestables Ah, que voy a romper ahora estos bloques Vale Va a ser un estado más Un estado distinto, ¿no? Coño Ya sé yo, que es el área roja Tiene que ser algo, ¿sabes? Y es básicamente, pues eso Uh, mira Todo lo que hemos atravesado Pues hay un montón de sitios, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo Eh, el favorcito que quería el robot ¿Os acordáis? Me está molando mucho este juego Eh, hay un camino ahí, que parece No me he dejado moverme Acceso a mantenimiento Tú, muertos, pisos Vale, igual no debería estar aquí, ¿verdad? Igual me he dejado mucho camino atrás Sí, me he dejado un montón de cosas atrás Pero bueno, ya que estoy Sola de mantenimiento No hay nada por aquí Estaría como poder teletransportarte En esas zonas, ¿eh? En las zonas de guardado Estaría muy bien poder teletransportarte Porque fíjate lo grande que es esto, tío Hay que llegar ahí abajo, en verdad Lo que me estoy dejando Un montón de cosas allá arriba Pero un montón, ¿eh? Eso es bueno Que el mundo sea así de grande Joder Joder Me muero Me morí Daño crítico He perdido toda la materia roja Espérate un momento ¿Puedo ir a recuperarla? Parece que sí Hay algo brillando ahí en la pantalla Dudo mucho Vale Uy Da un poco de asquito el saco ese, ¿no? Joder Joder con estos bichos, tío Se las traen, ¿eh? Joder Jope, gerier Que al final te mueres otra vez, crack Ah, bueno Lo que tanquean Hola Bueno Quería ver si había algo por allá arriba Pero no hay nada ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me estoy curando, tío! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Esos bichos son muy jodidos Porque hay que pegarles como cinco veces en la espalda Y se giran muy rápido Apenas te dan chance, ¿sabes? Venga, hasta luego, imbéciles Mira ese, huyendo de mí ¿Por qué huye de mí? ¿Por qué se escuchan interferencias? ¿Solo las escucho yo? Vale ¿Veis las interferencias? ¿Solo las escucho yo? No creo, ¿no? Hermano No entiendo el patrón de ataque Vale Vale Joder Cuando saltas y cuando corres Vale Es que no me quedaba claro Cuando saltaba y cuando corría Está todo rayado Hostia, los monos Esto como me los mato ahora Vale Debería ir hacia lo que está marcado en el mapa ¿No es nada esto? No Una estación de servicio de estas, ¿no? Voy a ir hacia el punto final Es que el mapa es enorme Para hacer una demo Esto es una locura de grande Es un poco como Ghost Song Era enorme, tío Para hacer una demo Te sorprendía lo grande que resultaba ser Vale, por aquí Imbéciles Asquerosos Vale La animación de inyectarte esto Es muy larga Seguramente Más adelante Lo puedas mejorar Seguro Vale ¿Sabes? Seguramente hagas que sea más rápida Fijo Vamos, como en Hollow Knight Que había un amuleto Que te permitía Regenerar Hacer la regeneración más rápida Mira, es aquí Hostias Me he reventado las piernas No puedo Pero, loco Es gigante ¿Esto es una demo? ¿Estamos seguros que esto es una demo, chicos? ¿Cómo subo? Un casete ahí a la derecha El movimiento del personaje es muy bueno Es bastante fluido Es cómodo Se mueve bien Responde bien Vale Me estoy dejando un montón de cosas atrás Pero un montón No importa En la versión final Lo exploraremos todo perfectamente Ya veréis Pues supongo que no me queda otra Que seguir por aquí Por la izquierda ¿No? Un poco más Mira, como lo he guardado No se rellenan los monos que he matado Dios mío Genial ¿Qué es eso? Me lo imaginé ¿Qué es eso? ¿Esto qué es ahora? ¿Esto qué es ahora? ¿Esto qué es ahora? Ah, ¿esto es para teletransportarme? La imagen de teleport es un poco pocha, ¿no? Ah, vale Hay zonas de teleport Vale, 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 vale Entonces esto me reconecta Esto es la superficie realmente, ¿no? Qué guapo ¿Por aquí he pasado? Esta parte es nueva, ¿eh? O sea, por aquí no pasa Uh, eso es un salto que no puedo llegar Ahí tampoco Y supongo que ahora caeré al puto vacío, ¿no? Coño Aquí te podemos dárselo a la supermente La voy a llamar supermente Pero no tengo ni puta idea Y por aquí Joder Los enemigos hacen unos cambios de dirección Que... Tela Poca broma, ¿eh? ¿Algo hay? No Eso era la tienda, ¿verdad? Ahí arriba Y más camino por el que no puedo... ¿Puedo llegar ahí de alguna manera? No Me hace falta o pegarme a las paredes O un salto doble O... Engancharme a las esquinas, ¿sabes? A los bordes Por ahí ya pasé Bajaba para allá, ok ¿A la parte verde esa que está allí? ¿Y aquí? No Vale, veo que el mundo está muy bien diseñado, ¿eh? Me gusta, tío Está muy bien pensado muchas cosas Mira, por la derecha Ah, no Que por aquí no podíamos ir Es verdad Que esto era el ácido Que si caes ahí Riperino, ¿no? ¿Puedo subir de alguna forma, tío? Creo que no, ¿eh? Esto conecta con esto No, creo que no se puede subir de nuevo Tienes que dar toda la vuelta Hostia, pues para hacer la demo Es muy larga, tío Pues mis panitas No voy a dejar por aquí, ¿vale? La demo por lo que veo es Ultra Es que mira, esto, tío Es otro sector Que seguramente me lleve ahí también No sé qué Al otro ¿Puedo hacer zoom? O zoom out The planet Vale Chapo Buenísimo juego, ¿eh? Llegará a lo largo de 2022 Haremos una serie en canal secundario Que tenéis en la descripción Y de verdad Guapísimo Espero que os haya gustado Y nada Recordad dejar un like Que no cuesta nada Es gratis Y tenéis todos los enlaces En la descripción, ¿vale? Canal secundario O demás Chao La descripción es un like Que no cuesta nada Gracias.